Quisiera recorrer tu cuerpo, con mi boca sacante de ropa, con mi mente acariciarte toda, hasta volverte loca. Quisiera recorrer tu cuerpo, con mi boca sacarte la ropa, con mi mente acariciarte toda, hasta volverte loca. Por favor yo te lo ruego, déjame besarte toda, ser el ladrón de tu cuerpo, y preso de tu boca. Quiero sentir tus caricias, sentir que tú me provocas, quiero amanecer contigo pie a pie. Amor, 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 te necesito, amor quiero tenerte una vez más, amor, 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 yo te lo ruego, juntos llegar hasta el final. Quisiera recorrer tu cuerpo, con miafa, con mi mente acariciarte toda, hasta volverte loca. Quiero sentir tus caricias, sentir que tú me provocas Quiero amanecer contigo, piel a piel Amor, 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 te necesito Amor, quiero tenerte una vez más Amor, 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 yo te lo ruego Juntos llegar hasta el final